buenas noches bienvenidos al canal de las manos de mi tía les saluda mercedes cómo están en esta oportunidad hoy les voy a mostrar cómo se hacen cómo armar los las cajitas en forma de lápiz por ahí me pidieron que que hiciera un vídeo pues aquí estamos dándole gusto verdad pienso que le voy a mostrar primero cómo viene el troquel viene a ver son bien este 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 es para y que ya tengo cortadas las piezas por eso se las quería mostrar vaya este amarillo yo no lo corto completo porque yo le corto estos picos estos que es que es la parte de la madera del lápiz que se ve con la madera entonces de éstas se cortan dos piezas y de éstas en color de café claro este corto dos también y las uno porque están luego las pego yo acá y esta pieza es la que acepta la que hace la 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 tapadera pero también le ponemos esto se pello pegó dos para que quede grueso son estas piezas para poder cerrar la cajita me quebré la cabeza viendo cómo iba este troquel pero lo logré aquí está verdad entonces y esta es la parte gris que lleva aquí abajo porque todavía le vamos a poner otra digamos aquí en este lado va a ser la rosada para terminar de tengo uno ya está esto esto en rosado que es la lara tapadera de la cajita entonces para que esto se vea que siempre es parte del borrador voy a poner este rosado y este gris que es la otra parte que llevan los lápices esta parte también viene viene suelta y viene viene la pieza perdón y ya la saqué también aquí está ve la punta entonces ahorita vamos a trabajar en armar este la cajita fíjense de que estaba viendo yo de que cada línea marca dos dos un octavo cada línea a dos octavos esta dos un octavos dos un octavos dos un octavos y se le hace como esta pestaña de un cuarto de pulgada acá no es necesario la pueden hacer este redonda porque no no es necesario que vaya así está este como medio círculo verdad ovalada sino que puede cuadradita así recta ya van a ver por qué yo acá voy a terminar de cortarle porque aquí yo voy a pegar la otra pieza y acá también ya yo las uno y después tengo esto aquí y ya van a ver hasta ya tengo como la vamos a decorar son 16 las que me han pedido vamos a pegar tiene que coincidir las líneas y esto se taza tiene su tiempo se tarda un poquito porque hay que esperar que todo vaya secando yo antes de pegar estas de gestos esta parte entonces yo solo le corto así para poder que esta parte de aquí la pueda pegar la corte en color como madera para pegarla aquí abajo entonces ahorita lo que voy a hacer es marcar los dobleces para que cuando ya esté pegada no me cueste vamos a hacer solo una porque lleva trabajo ya corté ya tengo listo perdón todo con lo que la voy a decorar van a ser 15 para mujer y uno para hombre la de hombre le voy a poner como una corbata y vamos a ver que más encontramos ahí para decorar para mujer es más fácil verdad con una florcita ya se ve bonito vamos a poner más parejo esto bueno entonces este quiebre aquí yo lo doblo para que me quede cabal al nivel esto se puede hacer a mano igual esto se puede hacer a mano se cortan digamos se mide verdad se puede poner media pulgada aquí entonces de aquí para acá es esta medida a ver es uno, dos, uno en octavo uno en octavo mide entonces se cortan y se ponen a lo largo entonces en el centro digamos así ve que están rectas no tienen estos picos estos triángulos todo está recto así entonces buscamos la mitad de cada línea y entonces ahí hacemos un puntito y se pasa la plegadora o un lápiz para marcar para poder hacer los los, este, las, las pestañas así no sé si me entendieron ahí vamos a pegarlo ahora les cuento que ya cada día me voy sintiendo un poco mejor pero me estoy cuidando porque si yo no me cuido me agarra feo me pongo bien afónica pierdo la voz y me da una gran tos pero hoy gracias a Dios no me sucedió eso porque desde un principio o sea que cuando me comenzaba a picar la garganta empecé a tomar medicamento entonces no dejé que se desarrollara vaya miren ahora lo vamos a pegar aquí al nivel cabal por eso me gusta marcar para que me quede cabalita en la mera línea ya está y ahora vamos a a dejar que se seque un ratito pues fíjense que yo la voy a decorar este troquelito que tengo miren que es tan viejito y este me costó ya le como troquelar en la en la en mi máquina porque yo tengo la platinum de spirit binders pero me costó pero con unas hojitas de foamy en la mera plataforma y con una de acrílico lo voy a cortar aquí está miren este estos son algo antiguos estos estos troqueles traen una manzanita con sus hojitas y unos libros los troquelé uno por uno pero salió para que el trabajo vaya bien 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 detallado bien bonito y aquí la tengo en su cajita en su si cajita es es cutel cutel bag vaya tengo perdón perdón estoy esperando que se seque la aquí tengo los libros las manzanitas y aquí el follaje porque como le voy a poner una flor aquí tengo el follaje cortado y aquí tengo las flores ay perdón entonces le voy a poner aquí viene el troquel es de un set de de tres libros que van uno sobre otro entonces yo he cortado así de varios colores para que se vean bien bonito vamos a ver así en disminución van son tres tamaños vamos a ver dónde está el otro ya los tenía cortados todos porque tengo tengo que hacer esto ahora porque los quiero entregar ya luego porque tengo que hacer ayudar para una decoración que vamos a hacer para una grabación entonces ya queremos estar quiero estar libre este es aquí así en disminución así pero quizás para que se vea más voy a hacer uno así con negro este así este set y voy a armar una manzanita que las manzanitas son unas hojas tan pequeñitas y la manzanita cortaba parte lo verde para que saliera el palito verde aquí se le corta el palito rojo y lo montamos porque a veces me sale solo un pedacito verde no toda la manzanita y lo pegamos allí para que quede marcada acabar la manzanita y esta se la voy a poner sobre los libros miren las hojas no porque son bien pequeñitas entonces la voy a pegar cuando ya ya haya armado la la cajita quizás ya vamos a hacer esto voy a dejar esto aquí y espero que terminar mañana ya ya las quiero entregar entonces empiezo pegando acá el otro extremo armar nuestra cajita que quedan de seis lados de lápiz este lápiz queda de seis lados tiene que coincidir todo tiene que estar al mismo nivel que quedan No más que primero Tenía que plegarlas primero Se me olvidó Aquí ya se pegó Entonces aquí Ya le pongo pega acá Y lo tomo Y lo llevo Aquí se encuentra Lleva su tiempito Cada paso Ahora le voy a echar a la otra Para ir avanzando Y lo voy a ir apretando Para que vayan pegando Voy a hacer un poquito de presión Y lo voy a ir Y lo voy a ir la última es la que más cuesta porque como ya casi no va quedando espacio es la que más cuesta pegar pero pero se pega aquí vamos haciendo ya la punta del lápiz aquí lo que hago yo que le pongo la pega a los dos de una sola vez porque los tengo que que pegar al mismo tiempo esta se puede hacer con medidas también yo siento que sí aquí entra y aquí cae no me pego aquí uy sí vaya entonces está esta pieza negra esta pieza trae también marcados los dobleces que le vamos a dar donde lo vamos a pegar entonces yo le pongo pega a todo le pongo pega a todo y comienzo con la más con la más pequeña esta me quedo un poco chiquita vamos a ver vamos dando vuelta vamos pegando cada marquita coincide con el doblete de la punta del lápiz de la punta del lápiz hoy ahí ya le voy a mostrar que trae unas hendiduras aquí trae unas hendiduras y aquí es donde va a cerrar la cajita esto lo bajamos se puede decorar de muchas maneras también tengo para hacer una manzana aquí está la tapadera también trae esta pestañita que yo la introduzco acá en esta que quede bien a ver lo vamos a levantar lo que vamos a poner pega ahí está y esta se se adhiere a esta se pega a esta también ya le vamos a dar más formas ya estos son los últimos detalles acá vamos a ocupar las pestañitas amarillas que les dije que se cortaron dos estas trae también marcado yo corté dos las pegué y marco ahí trae la marca ahí para doblar y ya acá doblo así para que agarre la forma y vamos a ver cómo va a caer aquí ven entonces esta esta se pega acá y que quede la orillita que yo doblé al filo del rosado tengo que ponerle la tos porque se va a pegar al amarillo y al rosado aquí ven entonces esta pestañita va a cerrar la caja vamos a esperar que se seque ven ahí está vamos a esperar que se seque un poquito para poderla cerrar en lo que la cerramos le vamos a pegar este otro lo voy a hacer un poco más flexible no lo marco porque fíjense que a medida que va dando la vuelta se va a ser todo más pequeño entonces mejor este voy pegándolo poquito a poco se hace como que la vuelta le come un poquito a uno de ay pero esta la voy a cortar le come como como espacio quiero ver dónde está la unión aquí esto va a simular el borrador vamos a abrir y al nivel de acá vamos a ir poniendo pega poco a poco se me lleva un poquito de pega aquí aquí lo voy a cortar al terminar ya de unir le corto acá van ahí está aquí queda acabadita ahora le voy a poner la gris esta es más ancha y la voy a pegar empezando de aquí igual la voy poniendo poquito a poco pega para ir para irle dando la vuelta se ve sencillo pero lleva trabajo esto lleva trabajito varios cortes hay que hacer pero para que quede bonita verdad y vale la pena quedar bien con los clientes se me desprendió no tengo que ir hablando para que me quede cabal lo he que es que es que es que es ay que calor sudé haciendo esto quiero subirlo un poquito vaya voy a apretar para que se pegue vaya miren entonces queda así entonces cerramos este con este, este con este y aquí para que caiga acabar aquí ay que será que lo tapé quiero ver ya entró ya estaba preocupada entonces queda aquí tapado la forma de lápiz y ya ahora vamos a decorarla ay que calor que calor, que calor, que calor quiero ver del lado que se cierra no por aquí aquí tenemos los libritos no me va a cansar la de cuerda para hacer esto aquí está quería poner este con la manzanita no me va a caber ay solo que le ponga solo no le voy a poner el otro ah va a quedar bien voy a mostrarle las manzanitas aquí están cortadas ya había armado una verdad ya ven ya va a aparecer por ahí vamos a hacer otra aquí le quitamos el palito a la manzana aquí corté en verde el palito con un poquito de manzana para poderlo pegar porque me es más fácil pegar este pedacito que pegar el palito el palito cuesta más vamos a probar aquí si nos queda bien así si va a quedar bien pero vamos a cambiar porque no me gusta como están esos saqué varios aquí este es un libro color salmón uno celestito son tres tamaños de libros este y vamos a poner el negro encima ah pero aquí creo que hay dos pero no aquí vamos a colocar la manzanita y las hojitas son pero súper miniaturas ya van a ver si es que no se ven no sé cómo es para pegarlas ponen un poquito de pega son pero súper chiquititas se las voy a poner aquí mejor ay auxilio me voy a quitar los excesos de pega que tengo en los dedos eso es me la quito de un dedo se me pega en el otro no termina aquí lo voy a poner ojalá no se me no 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 voy a quitar los excesos de pega que creo que eso es y aquí tenía la pinza la estaba ocupando aquí estoy trabajando con esto se llena mucho de pega quiero ver creo que sí aquí lo voy a poner aquí si esto es una miniatura terrible vaya el sí la voy a pegar aquí son dos y como corte de una sola vez la manzanita, sale un solo corte le ponía el papelito rojo y el verde para que me sacara de una sola vez ese corte vaya aquí está vaya miren es la primera parte ahora vamos a poner una flor blanca miren aquí pero vamos a cortar un poquito el tallito vamos a pegar aquí al parón le voy a poner un así y en vez de una flor le voy a poner una corbata aquí tengo el follaje no va a llevar mucho follaje solamente una este colochito vamos a ver vamos a ver pasada hice unos unos lápices pero solo de cuatro lados hace bastante hace más de un año ay no se ha secado hace más de un año los hice miren miren ahora quiero levantar esto porque quiero terminar pero ya quedó miren que lindo miren esto sirve de tapadera casa con cabal miren un poquito se sale pero vamos a ajustar bien así de que ya terminamos está lindo miren aquí se cierra y se abre aquí espero que le guste complacida vale aquí está el el video de la de lápiz tiene ese color 6 6 6 lados pero quizás este le voy a decir las medidas cada uno mide uno un octavo cada espacio de este amarillo un octavo un octavo un octavo y así aquí se calcula este mide aquí está tiene que ser de una dos pulgadas y media de largo por uno un octavo de ancho como como quisiera mostrarles que se hace digamos así digamos marcamos uno con un octavo otro un octavo y así y dos y medio de largo entonces en el centro le hacemos un puntito un puntito lástima que no tengo un lápiz aquí hacemos un puntito y luego traemos hacemos el triángulo aquí y aquí y aquí formamos la pestaña esta bueno ya está ya lo terminamos espero que les haya gustado verdad muchas gracias por sus sus likes sus comentarios por su suscripción a quienes comparten muy agradecida también también invito a quienes no están suscritos a que lo hagan que activen la campanita así recibirán las notificaciones de mis videos acá estamos próximos a celebrar el día del maestro y el día del padre también tengo que sacar del día del padre pero como esto es un encargo quiero sacarlo ya este por eso estoy haciendo este luego me voy a dedicar a hacer unas cuantas para el día del padre así que muy agradecida los espero por acá en el próximo video cuídense y les dejo un gran abrazo con el cariño de siempre